La fechina muere con el mar, me ve, para hoy Tú no estás llamando, voy a ti, me mare Sabes, me falta, me pegué en la otra Yo no lo digo, no lo digo, tú no estás llamando ¡No te, source, me falta, me falta, me falta! ¡Oh, tidak! Yo no сохранo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!